Sostiene Pereira la historia de una confesión de un testigo en tiempos oscuros. Una persona que ve cómo cambia su entorno y que toma conciencia realmente de lo que está pasando. Y a partir de eso que sostiene y que sostenía en el pasado, se va viendo cómo se va transformando y va sosteniendo otras opiniones en el presente. Sostiene Pereira que era un magnífico día de verano, soleado y limpio. Lisboa resplandecía. Antonio Tabucci, el autor del libro, importante intelectual italiano enamorado de Lisboa y sus gentes, se casó con una lisboeta, terminó sus días en ella. El Tabucci se retrata a través del personaje de Pereira, de la novela. Siempre hay un cierto retrato. Sobre todo es un retrato porque es la imagen del intelectual. Sostiene Pereira que aquel día había encontrado en una revista un ensayo que le había llamado la atención. Estaban comiendo y dice, sírvale, miro y dejó el tenedor. Escúchame con atención, Pereira, dijo, sírba. ¿Tú crees aún en la opinión pública? La opinión pública ya no cuenta. La opinión pública. Eres periodista y crees en la opinión pública. Pues bien, la opinión pública es un truco que han inventado los anglosajones, los ingleses y los americanos. Son ellos los que nos están llenando de mierda, perdona la expresión, con esta idea de la opinión pública. Con él desaparece un personaje siniestro, capaz de las peores a tu mío. O es usted un irresponsable, o un agitador. Y el periodismo que se hace hoy en nuestro país no necesita ni a los unos ni a los otros. Pero, ¿por qué? Nosotros somos gente del sur, Pereira, y obedecemos a quien grita más, a quien manda. Y que los italianos luchan con nuestros voluntarios en España en el bando del general Franco. ¿Y eso le parece justo? No lo sé, ni quiero saberlo. Aquí está frente a nuestra bandera, estandarte al que todos debemos amar y respetar. Es que quería preguntarte si había alguna especie de lo que hicieron. Todos los tíos que se ven fardados y bien en uniforme, los amarillos, eran la legión portuguesa. Porque era todo como copia de los alemánicos. Los niños eran la musilidad portuguesa. Cuando el tío está cantando el solenio, la bandera que se ve por detrás era la bandera de la musilidad portuguesa. El propio Pereira es un testigo. Es un testigo del asesinato de Monteiro Rossi. Es un testigo de la situación y de la transformación que se lleva a cabo desde un sistema normalizado a un sistema donde se produce una dictadura. Me acuerdo de una vez que había una manifestación cerca de la antigua embajada de Estados Unidos. Los policías de arma a la mano que no dejaban pasar a nadie. Yo tengo un examen ahí. ¿Para arriba o para abajo? Yo, una señorita mayor, pequeñita, yo vivo ahí, me deje pasar. ¿Para arriba o para abajo? Y no, la meja de pasar a abajo. Asesinado sin piedad, hombre, el hijo, joven periodista asesinado sin piedad. Sostiene Pereira que mientras se iba entre la multitud, tenía la sensación de que la edad no le pesaba tanto. Como si de pronto hubiera vuelto a ser un muchacho, ágil y rápido, con ganas de vivir. Y entonces se acordó de la playa de la granjera y de una frágil muchacha que le había regalado los mejores años de su vida. Y al recordar todo esto, tuvo ganas de tener un sueño. Un hermoso sueño con los ojos abiertos. Pero no quería hablar de este sueño, Pereira, porque se lo contaría personalmente a quien les ha narrado esta historia. Un hermoso sueño con los ojos abiertos.